¿Dónde están? ¿Oí? ¡Voy a caer en la retaguardia! ¡Voy a caer en la retaguardia! ¡Solpeos! Unecto con la base, no te dicen, en el pueblo, son de volante la zona despejada, son a vista los cinco frutados para los mil comienzos. Que suenen las trompetas, comienza el ataque, ¿todos preparados? Sí, ya estamos preparados. Esta es la situación, el señor que es el protagonista de la acción y tomaré las de la comitipulación. Directo del barrio de los que se comen a los basura, a los mierdas, a los toyacos, a los que vienen a joder con cara de simpáticos. Con el sistema de destrucción de hijoputas automático, agobiando el micro como un fanático y cruzando más barrios, tomándolos a la fuerza como corsarios con la tropa tocha. Y en embriagados de cal y mocha y sin casarme demasiado, es mi batería. La broma de vuestros clúos es lo que en realidad me da tanta energía. Habiendo a los mamones con un compás más, tantas rimas como trap y mis cualeras, rendiendo fuego a vuestras pincheras. La revolución extraña y que comience la batalla. Me dirijo con un regimiento armado de rimas desbocadas y colocadas en los puntos más estratégicos. Comencemos la batalla. Quien nos rechace de mi furia se encontrará al tempo con su posa y su cruz tallada. Si hubiera lucha yo sería el terreno de tu entierro. Donde quiera suelo despedir en mis discos mis voladas más que la velocidad con caza. Compartelos, que no harán nada en los planteamientos de batalla. Porque soy como para esta el estruendo, como para las naciones morir por su patria. Yo para el hip hop también lo siento. Atentos a la compañía porque formo vocablos como se forma un soldado. Desplotan las letras como traidores. Voy tumbando, me descargo como minas antipersonales. Mirar antes y tener cuidado por donde paséis. Y miedo al intentar pisarme. Y si me vienen por detrás como lo puedo saber. Y si todos me rodean cual será mi debel. Y si me vienen por detrás como lo puedo saber. Y si todos me rodean cual será mi debel. Comienza la batalla, así que comienza la batalla ya. Al combatir resuena la guerrera tralla. Y me dirijo hacia el campo de batalla. Tengo la armadura, aporta y las agallas. Y a la carga, y a la carga. A cuchillo por delante, por la espalda. Y sin piedad llevo y pataco minifalda. Por cuando me la jugaron hace tiempo en esa jaula. Mientras tanto voy ganando posiciones. Y me lanzo tan de pie con mi séptima caballería. Nadie podía, nadie se atrevía. Todo al contrario me traía en su mercancía. La probaba si era mala, los vendía. Barata como el precio en sus vidas. Pidiéndome paciencia, pidiéndome clemencia. No hay oportunidades, no sabéis por experientes. Si berreas, si te cabreas, si te escaqueas. Cuando me veas, aunque no debas. Aunque no creas, aunque no creas. Y me quieres ser bastante lo que quería. Jaleas. Bien armado para la batalla, el caballero con la más fuerte armadura. Y como estándar de las rimas de mayor envergadura. Cuando agarro el micro por la empuñadura. Parto en dos al falso porque no está en altura. En el campo de batalla, se abre paso implacable con diureza. Nunca sueltar el micro que ganía la nobleza. Pues termina todas las batallas de una sola pieza. El caballero termina lo que empieza con la misma elegancia que me caracteriza. No en vano tengo el poder en mi mano. Y ya desfilan mis versos con pasos de gloria. Verdaderos creyentes hasta la victoria. Siempre. Voy a la carga rompiendo moldes. Tengo mis tablas. Ya llevo tiempo aquí presente. Así que agarra de donde puedas. Y lo que sobra lo arrebañas. Cuando comienza la batalla, me encuentro en mi elemento musical. Siempre dando la decal. Y siempre la diareca. Nadie me frena. Escuchando tus lamentos, me di cuenta que no necesito de tus consejitos. De regreso del descanso colectivo. Tu lenguaje es primitivo, como incomprensible es el bloque de la Cuba. La batalla está servida, gran peste cocinada. La batalla de la vida, de la rima, la que quieras por nosotros. Siempre ha estado con ganada. Dame el talón. Gracias, toma. Pues de nada, mi misión está completa. He cumplido el objetivo. Y objetivamente pienso que no llegas a la altura de mis versos, ni siquiera por eso. ¿Cómo, cómo? Pues toma. Llévalos a estos cortos y que pasen los siguientes. Que ya me estoy cansando de derrotar y digas. Los que quedan menos gritas pa' mañana como siempre a la hora. Te llevo a empezar a batalla. Que suenen las trompetas. Comienza el ataque. ¿Todos preparados? Sí, ya estamos preparados. Esta es la situación. El señor que es el protagonista de la acción. Y tomaré las de la comitipulación. Directo del barrio de los que se comen a los basura. A los mierdas, a los tollacos. A los que vienen a joder con cara de simpáticos. Con el sistema de destrucción de hijoputas automático. Agobiando el micro como un fanático. Y cruzando más barrios. Tomándolos a la fuerza como corsarios. Con la tropa tocha. Y en embriagados de cal y mocha. Y sin casarme demasiado. Es mi batería. La toma de vuestros clóset. Lo que en realidad me da tanta energía. Habiendo a los mamones con un compás. Más tantas rimas como trap y mis colegas. Reyendo fuego a vuestras trincheras. La revolución extraña. Y que comience la batalla. Me dirijo con un regimiento armado de rimas desbocadas. Y colocadas en los puntos más estratégicos. Comencemos la batalla. Quien no rechace de mi furia se encontrará al tiempo con su cosa y su cruz tallada. Si hubiera lucha yo sería el terreno de tu entierro. Donde quiera suelo despedir en mis discos mis voladas. Más que la velocidad con caza. Compardeo. Que no harán nada en los planteamientos de batalla. Porque soy como para esta el estruendo. Como para las naciones morir por su patria. Yo para el hip hop también lo siento. Atentos a la compañía porque formo vocablos como se forma un soldado. Desplotan las letras como traidores. Voy tumbando. Me descargo como minas antipersonales. Mirar antes y tener cuidado por donde paséis. Y miedo al intentar pisarme. No, 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 no. Gracias.